Esta mañana hemos celebrado la Comisión de Drogodependencias con todas las entidades, el equipo de gobierno y el resto de miembros de los grupos de la oposición que conforman la Corporación Municipal. Hemos hecho un repaso y un análisis por el Plan Municipal de Adicciones y hemos analizado dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que durante el confinamiento se ha demostrado, y ahí están los datos que lo avalan, que los jóvenes han consumido menos alcohol y menos estupefacientes. Probablemente sea la noticia más positiva o la única noticia positiva hasta respecto de 2020, pero paradójicamente hay otros datos muy preocupantes donde nos indican dónde poner el acento y trabajar de forma concienzuda. Y es que también los jóvenes han sido los que durante el confinamiento se ha demostrado el abuso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y también de los juegos online. Por ello, hemos convenido entre todos trabajar en red con campañas de prevención, de divulgación, de concienciación y de sensibilización en las que es muy importante prevenir. También se ha destacado el trabajo que se viene haciendo en los centros educativos, desde la ESO y en diferentes centros, para generar conciencia, para llegar al corazón de todos los adolescentes y que entiendan que esto es muy importante. Y también hemos acabado haciendo especial hincapié e incidencia en todas las campañas que hemos llevado a cabo. A nivel nacional las hemos seguido, las que se han puesto a nivel regional también, así como las que hemos sacado nosotros mismos, pero sobre todo me gustaría quedarme de las campañas que hemos llevado a cabo para generar conciencia, para prevenir y sobre todo para que entendamos que el COVID sigue existiendo, que el COVID sigue existiendo, que el COVID sigue existiendo, que la pandemia siga amenazando con la salud de todos nosotros, es la campaña En Tus Manos Está. Cada día sacamos un vídeo con una persona conocida en el ámbito de la cultura, del arte, del deporte, donde nos dicen de una forma muy seria y mirándonos a la cara, la importancia que es seguir las recomendaciones sanitarias, por ejemplo, pues a nivel deportivo, para que el Cartagonova pueda estar muy pronto lleno, querrá decir que hemos aplanado la curva, que hemos vencido al virus y que lo vamos a conseguir, que los teatros estén llenos, que los parques estén llenos de niños. En definitiva, con la campaña En Tus Manos Está, hemos pedido a las entidades, a los grupos de la oposición, a todos los responsables sanitarios que nos ayuden a difundir y que podamos llegar hablándoles en su canal a tantos jóvenes donde tienen que entender que nos vemos amenazados por un bicho, por una pandemia, por un virus, que es el COVID-19, que amenaza con quedarse, pero que si somos valientes, solidarios, responsables y seguimos las recomendaciones sanitarias, lo vamos a vencer, vamos a aplanar la curva de contagios en Cartagena, ojalá y muy pronto podamos decir que juntos hemos vencido al virus. ¡Gracias!